Mira, realmente es preocupante la situación que se está dando aquí en San Francisco de Macorí porque ya hemos recibido informaciones de personas que han sido apresadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas aquí en San Francisco de Macorí y que a lo mismo le han colocado cantidades de porciones de droga sin tener que ver con esa droga que le han puesto. Y realmente nosotros consideramos que es una arbitrariedad y una violación a los derechos humanos lo que esta institución está cometiendo aquí en San Francisco de Macorí. Por consiguiente, nosotros llamamos a la Procuraduría General de la República, a la Fiscalía aquí de San Francisco de Macorí para que tome carta en este asunto porque este tipo de cosas no se pueden seguir dando porque prácticamente se le está haciendo daño a personas que no tienen que ver nada con esta situación. Entonces, la Dirección de Drogas siempre ha tenido ese problema que se ha prestado para colocarle estupefacientes a personas que no están vinculadas a este flagelo. De manera que nosotros, en nombre de la Coordinación del Movimiento Social de la Zona Norte de aquí de San Francisco de Macorí, estamos llamando a las autoridades judiciales para que les presten atención a esta situación porque así podríamos evitar consecuencias con esta institución. Lo primero que te quiero expresar es que esto no es un problema nuevo. Es un problema viejo de la DNCD en todas las direcciones que han tenido aquí. Lo primero es que establecen que cuando hay una persona y ellos saben que pueden pagar una fianza, por ejemplo, inmediatamente a esa persona ellos se le tiran, sean traficantes o no sean traficantes, y le ponen drogas con el objetivo de garantizar una partida a beneficio del Departamento de Control de Drogas. Aquí la DNCD sabe dónde están todos los puntos de drogas y saben que esos puntos de drogas para su operación le dan un semanal. Y si no le dan un semanal no funciona. En ese sentido yo creo que debe ser una disposición de la sociedad en sentido general de repudiar este tipo de acciones que ha venido implementando, no desde ahora, la DNCD de ponerle droga a los ciudadanos cuando la presa, principalmente si saben que pueden pagar, aún no sean o nunca hayan estado envueltos en problemas de droga. A eso le ponen con mayor facilidad, porque cuando una persona no está acostumbrada a ese hábito y le ponen, esa persona no quiere estar preso, el delincuente, el traficante le da lo mismo, durar un mes, durar 15 días, buscar una fiancita, negociar con ellos para buscar la libertad en ese sentido. Yo no sé hasta cuándo van a aguantar esta situación ante denuncia de moradores de que la DNCD cuando va a allanar a los diferentes sectores, ya que este usa droga, pero ¿qué pasa? Que muchas veces no la usan ni la tienen, pero ellos la llevan y se la colocan. Pero se le ha dicho a la fiscal o a los fiscales que van con esta gente porque no pueden entrar si no llevan un fiscal, atención a la gente. No permitan entrada de policía a su casa si no va acompañado de un fiscal o una fiscal que son los que están en capacidad de entrar a sus hogares y que ustedes detrás de ellos vigilen la observación o lo que ellos están observando para que no les coloquen drogas. Entonces, lamentablemente, eso lo usa la DNCD hace tiempo. Eso no es nuevo, pero yo creía que ya estábamos en otro tiempo, señores, estamos en el siglo XXI, en que la gente no debe culparse por algo que no hace. Pero ustedes, para quedar bien, para decir que están haciendo el trabajo, andan siempre con esa costumbre de dañar a la gente. Que sea culpable el que la use o la tenga, pero no porque ustedes se la coloquen. Señores, ya dejemos eso. Eso hace tiempo que está obsoleto. Pero, como hemos dicho anteriormente, ustedes, para quedar bien, están haciendo el trabajo. Ustedes hacen eso. Pero, lamentablemente, dañan a la gente. Y nosotros sabemos que ustedes siempre han tenido esa costumbre de colocarle tanto kilo, tanta libra a la gente inocente. Así que, no defendemos a quien es culpable, pero sí culpamos a aquellos que quieren culpar a personas inocentes. Gracias. Gracias.